Buenos días, buenos días, siendo las 7 en punto de la mañana. Alexis Rojas está puntual. ¡Ay, papá! En este 31 de julio, año 2023, se acabó julio. Bye, bye. Ay, pero te me hiciste largo, Dios mío. Todavía hoy lunes, julio. ¿Y qué es esto? Se fue julio. Ahora vendrá el mes de agosto, mes de aniversario de mañana deportiva. Es decir que el viernes, tendremos un viernes bien, Alexis. Sí, porque el día de aniversario de nosotros, 4 de agosto. Un 4 de agosto del 2008, acá en CDN, con un invitado especial, Francisco García, en ese momento, en el tope del baloncesto de la NBA, fue el primer invitado a esta mañana deportiva. Entonces, dando las gracias a Dios por este día, gracias a Dios por esta mañana. Bendiciones del Altísimo para todos los que nos escuchan a través de las diferentes ondas hercianas de esta emisora. 92.5, frecuencias moduladas, zona sur, parte de la zona este, distrito nacional. 89.7, región norte, región del Cibao. 89.9 para Punta Cana y zonas aledañas. En el streaming, está el señor Dizio Matos, en el www.cdnradio.com.tdo. En la producción técnica, el eterno, el mugra de la tera, el gringo y no de la bachata, el señor Alexis Rojas, acá en los controles. Este programa lo integran también Jansen Pujols, por Eliezer González, David Tejero, Satosky Tejero, Máximo Díaz, los buenos días de inmediato a nuestro compañero Satosky Tejero. Saludos, ingeniero, buenos días a Dilcio, a Alexis y, por supuesto, también a la amable audiencia de este espacio. Mañana Deportiva, por esta CDN Radio, lo mejor a través de tus oídos, en la versión de este día. Ya, lunes 31 de julio, despidiendo a Julio, Baba y Julio. Así que ayer, después de la celebración del Día de los Padres, le fue bastante bien a Dilcio. Le fue bastante bien a Dilcio, le fue bastante bien a Alexis. Me he enterado de todo y en su momento vamos a dar los detalles, pero la realidad es que a estos dos buenos padres, buenos papaces, como dicen los mexicanos, les fue bastante bien. Entonces, como de costumbre, a esta hora siempre es importante desayunar. Y la mejor recomendación que nosotros podemos hacerles acá en Mañana Deportiva es que vayan a Wendy para que tengas un buen día. Llegó el nuevo croissant de Wendy's, relleno de bacon, salchicha o jamón con huevo y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y suave pan croissant. Comienza un buen día con el desayuno que mereces. Disponible de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 y 30 de la mañana y los sábados y los domingos un poquito más. De 7 de la mañana a 11 de la mañana. El desayuno perfecto para tener un buen día solo en Wendy's. Nada, y muchas cosas interesantísimas se ciernen en este horizonte mañanero. Ya está de regreso el hombre de la R, el hombre que estuvo pululando por los state, como le llaman ellos. Y vi una foto que me mandó Mr. Ángel Pérez de los mismos integrantes de Mañana Deportiva. Llámese Ángel, el mismo camionero, y Paulusa recibiendo al señor Martínez allá con una buena comida dominicana. Eso sí están bien. Así que felicidades para todos ellos que son grandes anfitriones. Una vez más lo reitero. Buenos días a David Terrero. Buenos días, señor Satosky, señor Máximo Díaz, Dilcio Matos, Alexis Rojas, bendiciones para toda nuestra amable audiencia en este inicio de semana laboral, luego de un día de los padres muy caluros, muy caluroso, muy caluroso, esperando en Dios que todos los padres que nos escuchen, por supuesto, lo hayan pasado bastante bien, hayan recibido un cierto agasaje de sus hijos, de sus parientes, celebrando ese gran día. Pero nada, aquí estamos, aquí estamos por la gracia de Dios y a compartir con toda nuestra gente. Bueno, y se acerca la fecha límite de los cambios en las grandes ligas. Fue un fin de semana un tanto agitadito, si se quiere. Ahí vi que se fue Max Selcher para Texas. La verdad es que Texas está en timing. Esa es la realidad. Adquirieron a Max Selcher, que se deshizo de su cláusula de no cambio, y además de eso aceptó también inmediato tomar el contrato del próximo año, casi 50, 40 y pico de millones. Y nada, va a Texas, que es una organización que está liderando su división. Lo hacen por el super prospecto hermano de Ronald Acuña, Luis Ángeles que se llama, Acuña, ¿verdad? Este muchacho que es todo un portento, vamos a decirlo así, muchacho que está bateando por encima de los 300, 315 en las ligas menores. De inmediato lo mandaron para las ligas menores del equipo de los metros, 51 remolcadas tiene, 830 de OPS en 84 partidos en AA, y todo el mundo sabe que es ultra atlético, tiene buen brazo, tiene buena habilidad, sobre todo buena habilidad para hacer contacto. Evidentemente un tipo que esté en 315 es un gran bateador, un gran hombre de contacto, vamos a decirlo así, y era el ranqueado número 3 de Texas entre los prospectos, entre los mejores prospectos del equipo de los vigilantes en ese sistema de liga menor, y el 44 overall. El 44 overall. Los metros como que tienen que pagar, no como que, tienen que pagar 35 millones de los restantes 50 y pico que le deben a Axelchor, incluido la opción de 2024 que es de 43 millones de dólares, ¿verdad? Con lo que le queda ahora. Exacto. Entonces, eso suman 50 y pico, y bueno, ellos van a dar 35, repito, de 58 restantes, 35 de 58 restantes, es decir, que aparte de enviar a Matt Schuchel, que lanzó bastante bien recientemente, y después fue cambiado, y ellos también le van a mandar un dinerito, así que se fortalece el equipo de los vigilantes de Texas, porque también consiguieron al suldo Montgomery, ¿verdad? Jordan Montgomery de los Cardenales de San Luis, y recibió los derechos de Chris Stanton de los Cardenales a cambio de sus mejores prospectos que hay en la organización, es decir, que ellos compraron talento para el rendimiento de ya mismo, vamos a decirlo así, inmediato, y se deshicieron, si se quiere, de parte de lo que es el futuro de esa organización, incluido en ese cambio con los Cardenales de San Luis, donde ellos dieron, pues, una materia prima importante, y ni hablar del hermano menor de Ronan Acuña, que está rompiendo en las ligas menores. Por lo visto, ¿quieren seguir manteniendo, quieren mantenerse en esa posición? Seguro, seguro. Peleando de tú a tú. No, y quieren ganar, quieren ganar. Exacto. Y quieren ganar. Porque sí, se adquieren a un brazo como este porque quieren competir. Lástima para ellos, Jacob de Grom lamentablemente está lesionado, que sí, que vi el dato, dado que fue un dato curioso, que es la primera vez en la historia que dos ganadores de Sayon se juntan nuevamente en diferentes equipos, es decir, ellos estuvieron en los metros de Nueva York, tanto de Grom como Max Churchill, y ahora, aunque está lesionado de Grom, con el equipo de Texas, pero también pertenece al conjunto de Texas, entonces también se integra nuevamente en Max Churchill. Berlander, en el caso de los metros de Nueva York, tiene también una cláusula de no cambio. Se ha rumorado el caso de Berlander. Berlander manifestó... Todo de menos, ingeniero. No, pero él manifestó que si era para bien del equipo... Él se iba. Pero él dijo para bien del equipo, no toque David. Pero él sabe bien que si a él lo va a mandar por un equipo que él sabe que es un equipo contendor, un equipo que está peleando, él va a decir que sí, porque él tampoco va a dejar ya en sus últimos años de lo que le queda de carrera, como lanzador en grandes ligas, de estar pasando pena y vergüenza con un equipo que no va para ningún lado. No, totalmente de acuerdo. En el caso de Scherzer, hay que decir que llega un equipo el cual acaba de ingresar a la lista de lesionados a su mejor lanzador, Nathan Iobaldi. O sea, todos los movimientos que ha realizado hasta el momento Texas es all-in, o sea, es tras el campeonato. Claro, claro. Ese dineral que van a pagar por Max Scherzer no es para llegar a unos play-offs, no, pero no van a pagar tanto. Bueno, pero... Le va a salir barato. Le va a salir relativamente, pero van a pagar. No van a pagar tanto, porque si los metros se van a encargarle 35 de 58. Bueno, son 23, son 23 poco más de la mitad de la temporada. No, pero no es solamente en esta temporada, es que también incluye. Hay que incluye la próxima también. Recuérdate que él aceptó ya coger su... Inmediatamente. Del jugador de 40 y pico, 43. Le va a salir bueno. Más lo que le quedan ahora dan 58, suman 58. De esos 58, de la parte de ahora, y la temporada completa de 24. Los metros de nuevo. ¿Tú me entiendes? Entonces Billy Eppler dice que no, que no están en reconstrucción. Que eso no es una reconstrucción, que ellos no tuvieron una venta de remate, como de remate, fire, como ellos le llaman. Pero lo que estamos viendo parece que es eso. Él dice que no. Es que en modo alguno eso significa un proceso de reconstrucción. Pero es que él no podía decir que están en reconstrucción cuando tienen a jugadores ahí importantes, porque saben que se les va a desinflar moralmente el equipo. No puede, tiene unos jugadores caros ahí. Así mismo como yo he criticado, como yo he criticado tal vez la gerencia de su momento de San Diego, esa ha sido la peor, porque el hecho de que tú tengas, que hayas adquirido jugadores que en menos de dos años tengas que cambiarlo, quiere decir que te equivocaste notablemente. Que mira, ese es un punto que David explica. No solamente decirlo, David, a la prensa. No solamente decirlo a la prensa, y que no, esto no es una venta de remate. No estamos en reconstrucción a la prensa. Ese gerente tuvo que explicarle a sus jugadores. Claro, claro, claro. Porque yo recuerdo que yo leí incluso en la nota que él decía que él le explicó, que él habló con Lindor, Lindor como uno de los líderes del conjunto, y le explicó, y le dijo lo mismo que le dice a la prensa. O sea, que no es una venta de remate. Y así como habló con Lindor, así seguro habló con otros jugadores, porque tú tienes que darle una explicación. Espérate, mi pana, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Mira, yo estoy haciendo esto, por esto, y por esto. Este muchacho puede estar listo, qué sé yo, el año que viene, este nos va a ayudar, el año que viene vamos a buscar a fulano. Él tiene que explicarle, porque él se debe a jugadores, porque, caramba, cuando tú tienes un equipazo y de repente tú ves que el que estaba al lado tuyo en el local room no está, y era Matt Churchill, usted dice, espérate, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Hay un temblor. Las palabras van en plena contradicción de los hechos. O sea, que es muy importante esa observación, y de esa observación uno puede concatenar lo que acabo de decir, ¿verdad? Que aparte de la prensa, él tiene que explicar eso mismo a los jugadores y explicarle por qué no es una venta de remate. Porque los jugadores ahorita se discutan y piden cambio. No, yo me voy, cámbienme. Y más si tú el año pasado ganaste más de 100 juegos. Sobre todo. Ganaste más de 100 juegos, y tú tienes la expectativa de que este año, ahora con un mejor ruto. No, pero no ganan 100, ¿no? Este año tienen 50 y 56. Pero por eso que te dije, el año pasado ganaron 100. Entonces tú tienes la expectativa de esta temporada de que tú, bueno, vamos a mantenernos competitivos. Un equipo que va a ser competitivo, y ha sido un desastre. Ya si se deshacen de Berlander, ya evidentemente, como decía, sus palabras irían en plena contradicción de lo que serían los hechos. ¿Y qué te digo? No estaría mal venderlo. No estaría mal venderlo y dar por terminada esta temporada. Entonces, lo que aquí sería bueno explicarle a los jugadores. Entonces eso sería una reconstrucción. No, no, que sería, ese es el caso, que no sería una reconstrucción desde cero, sino que podrían utilizar lo que reciban, los prospectos que reciban para construir la temporada próxima. Pero yo no sé qué es lo que los metros tienen que hacer, porque hace rato que los metros como que están en eso. Pero es que los metros como que tienen un... Tienen un fútbol. No, 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 no. Yo creo que va a amar el fútbol de los metros. No, 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 no. Yo creo que va a amar el fútbol de los metros. No, pero eso no es desde ahora, eso lo hablamos bien. No, pero tienen décadas en eso, David. Exacto. Desde David Wright, Johan Santana, ¿Cómo que se llama el Suzuki? Billy Wagner. El Oriental. Dios mío. Ellos no tenían un Oriental que cuando José Reyes. Un Oriental, Oriental. Sí, Suzuki, Sasaki, Suzuki. Ahora, yo te voy a decir algo, es que como que las contrataciones de ellos, si tú las analizas, en el mercado estaba, por ejemplo, Berlandes estuvo en el mercado. Un dinerario. Ellos le dan mucho dinero. Exacto. Ellos le dan mucho dinero. Y los demás no quisieron dar ese dinero con Berlandes, porque Berlandes... Es que ellos están conscientes del mercado en el cual se encuentran. Ellos lo que dan es mucho dinero, porque el año pasado ganaron 101. El palo de la gata. Y este año su nómina es de 355 millones, la más cara en el Benchmark. Cuando usted dice que le pasó a los Dodgers, que es mucho decir, porque los Dodgers donde quiera hay un tipo duro en su posición. Eso es así. Y que le pasó a los Yankees, que están como medio... No, no. ¿Tú me entiendes? Los Yankees... Yo no sé qué es lo que está pasando con los Yankees de Nueva York. Los Yankees están dando vergüenza. O sea, la nómina de los metros, no es solamente la más cara en esta temporada, es la más cara en la historia del béisbol. Una locura. Una locura. 355 millones. Entonces ahí hay que dar muchas explicaciones. Para mover una uña, una pieza, una tuerca, hay que dar muchas explicaciones. ¿Por qué? Porque son 355 millones de dólares. Señores, pero increíble. Mira, a propósito de los... Algo está pasando ahí. A propósito de los Yankees, ayer lanzó Severino en el primer episodio... me dio pena. ¿Tú sabes por lo que dijo? Sí, por las palabras que dijo. Siento que soy el peor lanzador de él. Eso me dio pena. Eso estaba el psicólogo. Sí. Eso estaba el psicólogo. Eso mismo te iba a decir. Que esas palabras muestran un alto nivel de... Frustración, frustración. Pero es una frustración total. Cuando ya de manera pública, un lanzador dice, yo me siento el peor lanzador de grandes luchas. Eso está de psicólogo, mi hermano. Eso está de psicólogo. Eso está de tratamiento, de ser intervenido. Totalmente de acuerdo. Óyeme. 7.49 es el propósito de la lucha. Sí, no todo el mundo habla así. 7.49. 7.49 es la... En 57 entradas y 2 tercios. 12 entradas, 12 salidas son esas. Sí, 12 partidos. Ese 7.49 es la más alta dentro de la organización. Sí, ¿no? En 12 salidas. Y con la facilidad, yo que pude observar ese primer episodio contra Vóltimo, él no tenía dominio de sus lanzamientos. No tenía comando, no tiene comando. Estaban siendo muy nobles. No, pero mira, por ejemplo... Es mejor en los otros episodios que tuvo, porque le dieron un par de salidas, de un par de entradas más, pero ¿qué va? En 57 entradas y 2 tercios, ha ponchado solo 50 bateadores. ¿No ponchas? Solo 50 bateadores. Eso es... Por debajo del promedio. Pero muy, muy, muy pobre está. Por debajo del 1. Muy pobre, muy pobre que está Severino. Y los Yankees no han hecho nada. Mañana es la fecha del límite de cambio, y los Yankees no han hecho absolutamente nada. Es decir, nada han hecho los Yankees de Nueva York. Nada. Entonces yo no entiendo qué es lo que está pasando con ese conjunto. Los Yankees necesitan muchas cosas. Los Yankees necesitan un bate respetado. George regresó, conectó cuadrangular, pero lo habíamos dicho, él mismo había testificado que no iba a estar al 100% de sus condiciones. no lo jugó ayer. Dios mío, o sea, son tantas cosas, necesitan picheo, necesitan, un tigre que egitee, o sea, que esté en las bases, y un pelotero, perdón, por el lenguaje. O sea, ellos necesitan tantas cosas, que no sé si quisieran arriesgar tanto, como para no llegar a ningún lado. Porque la verdad es que esa división esta está salvaje. Está salvaje, con Baltimore ahí, y Tampa, que no ha estado del todo bien este año, pero que Tampa yo estoy seguro. ¿Ha ganado unos jueguitos? Se va a arreglar, se va a arreglar, yo lo vi aquí. Que hay una serie importante, que hay una serie importante, que el Yankees esté bien comenzando hoy, entre Tampa y el conjunto. Mira, olvidé de decir, en eso que estábamos explicando de Sergio, que el propio Alonso, dijo, cuando le preguntaron que eso apestaba, apesta, y ya tú puedes saber, esa candelita, ¿el movimiento? el movimiento, apesta, Sting, y Ede. Ya tú sabes cómo están los ánimos ahí. Es que tú, tú haces rotación. Tú me entiendes, entonces, por eso, mira que, por eso era que decía, lo importante que es, tener esa comunicación, porque es que tú, bajarle la moral, a esa gente, por suerte, Berlander, ganó el 250, de su carrera, que lanzó bien. Yo creo que fue, unas declaraciones, fueron unas declaraciones desafortunadas, ¿Cuáles? La de, la del, Sí, 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 porque es que, se puso alante David, bueno, se puso alante, pero es que cuando tú tienes récord de 50 a 55, a 18 partidos de la primera posición en la división este, y del Hualcar estamos hablando, que los metros de Nueva York están, déjeme ver si están, si aparecen, están a seis y medio, a seis y medio, con unos Cubs, con unos Arizona y con unos Philly, por cierto, que están sobre ti, los cachorros enviaron un mensaje, y dijeron que Bellinger no está en cambio, que a los equipos que nos llamen, que no está en cambio. Bellinger le dio un electrochoque a su carrera, Bellinger está teniendo muy buena temporada, y aquí lo digo, están a tres y medio, en el caso de los Cubs, están a tres y medio, del tercer Hualcar, los metros, yo hubiese sido esa gerencia, y doy esta temporada por terminada, traspaso a quien tenga que traspasar, para recibir compensaciones, para recibir prospectos, y la próxima temporada, quizás hasta utilizarlo, para atraer más jugadores importantes, porque tienen también a un Ronnie Mauricio, que no lo han subido, al día de hoy, está teniendo muy buena temporada, en las ligas menores, no entiendo qué es lo que van a hacer. Ellos sí lo entienden. O sea, no, no, personalmente, porque, ok, tú tienes ese récord, Tienes ese récord, en la posición de Ronnie Mauricio, en varias ocasiones, han tenido, o sea, la han tenido básicamente, vacía, jugadores lesionados, utility lesionados. Nosotros nada más nos damos cuenta, desde los dominicanos, cuando están matando en las menores, pero hay 20 mil casos, pero a lo que me refiero es, de gringos, y de otros, a lo que me refiero, de otras razas, vamos a decir. A lo que me refiero es, que no sé qué es lo que buscan, porque no lo suben, están en el mercado de traspasos, no lo utilizan como pieza importante, para recibir un jugador, de cartel, entonces yo no entiendo, qué es lo que pasa. ¿Qué pasa con nosotros? Que por ejemplo, de las ligas menores, nosotros no le damos el seguimiento, solamente le damos el seguimiento, rutinario, si tú tal vez observas, el día a día de un jugador, los partidos día tras día, te vas a dar cuenta de huecos, yo le daba seguimiento a él y de la cruz, en las menores, antes de su vida, que por cierto la sacó. Le fue muy bien ayer, se fue de 5-4. Le fue bien fue a Jeremy Peña, que remolcó 4, el mayor total en su carrera, y Jainel Díaz y José Abreu, Jainel Batea, se combinaron para 3 remolcadas, es decir que son 4, 10 carreras entre 3 tipos, de 17, mi hermano, le hicieron 17, en el día de ayer a Tampa, 17 carreras Houston, a 4, fue la victoria de Houston, sobre los Reyes de Tampa. Y me dio miedo, porque ya después de lo que pasó el año pasado, a mí me dio miedo Houston, ¿cómo así? Ese es mi equipo. Oh, pero cómo así, pero vas acá, ya ha marcado una tradición. Por eso, comienza el mes de agosto, en agosto y septiembre, que son los meses más difíciles de grandes ligas, donde muchos son los batas que se caen, pero otros son los equipos que se reponen, que tratan de ese equipo, Houston es uno de ellos, que crece, se crece. Sí, sí, ya han formado. Que tiene demasiada experiencia, demasiada experiencia, ingeniero, tiene este equipo. Houston, Houston luce como al Golden State de la NBA, que ellos te dicen, mira, yo puedo quedar en el play-in, hablamos allá, hablamos allá. No se amilanan. No, 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 no. No se amilanan. Houston es un equipo con demasiada capacidad de rebase. La sacó, la para, dos cuadrangulares. Duro, duro. El de la Cruz, como yo dije, Carlos Santana, se fue también para la calle, y Cincinnati ganó con el de la Cruz, Joey Boro, y Matt McLean, que batearon cuadrangulares, cada uno, en la victoria 9 por 0 de los Dodgers, una pequeña blanqueada de Cincinnati sobre los Dodgers de Los Ángeles, y Cincinnati se retomó el primer lugar una vez más, porque le sacó medio partido a Milwaukee. Cincinnati tiene 58 y 49 en la primera división de la central, que no se sabe dónde está el dinero todavía ahí, porque está medio Milwaukee y está a tres y medio Chicago. O sea que esa es, al igual que el este de la Liga Nacional, una competición muy, una división muy competitiva, porque en el este hay tres equipos, dos que están en parte con los Marlins, que yo no sé si van a aguantar, y evidentemente, no, los Marlins están a 11, y Philadelphia está a 12. Verá, en el caso de Chicago, perdón, no está a tres y medio, está a cuatro, la diferencia. En cuanto a las series, Baltimore, dos a una sobre Yankees, San Diego barrió a Texas, una gran sorpresa, Cincinnati ganó la serie dos a una a los Dodgers, Tampa dos a una a Houston, y Toronto dos a una a los Angels de Anaheim. Los buenos días a Jansen Pujols. Buenos días, saludos, bienvenida a nuestra audiencia una vez más aquí en Mañana Deportivo, placer y miro estar aquí, lunes comienzo de semana, a la semana última del mes de julio, y a las puertas de agosto, que es nuestro mes aniversario. Eso es así. Es bien. Eso es así. Bueno, los metros son un desastre total, absoluto. No hay mucho que averiguar. Yo estoy consono con David. A mí no me parece que sea tan malo, Ronnie Mauricio, como para usted no darle una oportunidad en lo que ha pasado, tomando en cuenta un equipo que no va para ningún sitio. Si alguien predice los milagros, bueno, porque que lo tire, que lo diga, pero, o sea, caramba. Es verdad que al tú dejarlo jugar tanto en el invierno, como que tú no tenías planes con él, lo que sea, pero, y él le está yendo bien en triple A, porque no es que le está yendo mal, le está yendo bien. La línea ofensiva, 293, 16 honrones, 56 cuadrangulares, y 16 bases robadas. Tú sacas a Pialonso, sacas a Lindor, y otro más, y él es de los que más hornet tienen en la organización, y más de equipos cercanos a grandes ligas, pero bueno, nada, ese gerente Billy Epler ha sido un desastre, que también la hizo con los angelinos, que ayer negociaron por dos jugadores que fueron draft de ellos, como Krohn y Rambel Gritcher. Sí, y Krohn. O sea que, increíble como esa organización también ha sido fatal, en muchos movimientos. San Diego barrió a Texas, dos honrones de Gary Sánchez, que volvió a tener otro trabajo de calidad, y tiene 12, que volvió a tener otro trabajo de calidad, lanzando a Snell, que ahora mismo debe ser uno o dos por el Sion de la Liga Nacional. Ahora mismo debe ser uno o dos, en la lucha por el Sion de la Liga Nacional Blake Snell, y después que llegó Gary Sánchez, pues su trabajo se ve distinto. Ha habido, hay otro desempeño en la lomita. Mucho crédito al dominicano, que es su principal aporte, el defensivo conductual, vamos a llamarle así, o de conducción de lanzamientos. Y se ha visto con Snell, además de que ayer dio 12 cuadrangulares, ha estado con ese equipo, pues es otro Gary Sánchez, que se ha visto con los padres de San Diego, que pues barrieron a Texas, perdón, el viernes siete carreras, y cuatro vueltas, si yo no me equivoco, sábado y domingo. Le fue muy bien a Soto. Ayer aportaron todos los honrones de Gary Sánchez, Machado dos padres imparables, Soto pues dos imparables y una base por bola, remolcó una vuelta, Tatis también se dejó sentir con el madero, y se vio al San Diego, que hace un tiempo se ha estado hablando. Entonces, ¿qué tú haces? Está complicado porque tú estás todavía a unos jueguitos del wildcard, pero tú has ganado unos cuantos juegos y has ganado unas cuantas series, salvo la de los piratas, ellos han ganado unas cuantas series, si no me equivoco, a Toronto, a Detroit, lo que no habían barrido. Entonces, como que tú despacharte a vender ahora, con ese resurgir reciente, es un poquito complicado, que los angelinos no lo hicieron, por ejemplo, los angelinos están dando prospectos y talentos, pero Otani dijo que quiere competir, y esa es tu principal apuesta, la de Otani, por lo menos en lo que se investiga el caso. Pero dio dos, Gary Sánchez, ayer, par de galletas, sin duda alguna. San Diego está a cinco, perdón, Satoki, está a cinco del tercer wildcard, a cinco partidos, y pues a dos partidos ganados, de colocar su marca en quinientos, cincuenta y dos y cincuenta y cuatro. Están en un muy buen momento, y esperemos en Dios que ese picheo aguante, porque sin lugar a dudas, ha sido la parte más gris del equipo, durante toda la temporada. Tú sabes que anoche estaba pensando, Máximo Jansen, David, no sé si ustedes tienen alguna información de Nelson Cruz, a propósito de lo de San Diego, ¿verdad? Está aquí, en el país. Sí, no, hace rato que él está, pero información me refiero a equipos ofertando, alguna cercanía, porque yo siento como que ya los días pasan, y cuando los días pasan, ya como que el mercado te olvida, y ya. Entonces, a mí, yo lo que me lo estoy imaginando es, bien temprano, no sé si del primer día, en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, en Lidón, con los gigantes, no sé si del primer día, pero bien temprano. Sobre el jugar aquí en Lidón, él había dicho que quería jugar, él quería jugar su última temporada. Yo lo había pensado hace un par de días, que me resultaba extraño, que no se difundiría ninguna información, de que algún equipo interesante. no tengo nada de él, no tengo... Realmente, como que... No tengo nada de él, y ya hace cuánto lo de él. Oh, ya hace como un mes. Sí, sí, ya hace un tiempo. No hay... ¿Eh? Ya hace un tiempecito, hay que buscar el... Sí, como un mes, básicamente, un mes. Sí, sí, sí. Lo que sí me dio risa, lo que sí me dio risa, fue una noticia que yo vi. Pero, pero está extraño, de verdad. Sí, lo que me dio risa, fue una noticia que yo vi el fin de semana, que me causó mucha risa. Oíste, Dircio, sigue que Bartolo Colón se retira oficial de él. Ajá. Pero esa noticia ha salido muchas veces ya. Pero en 1950, en que este bar tiene oficial de esto, pero... Ay, esa noticia ha salido muchas veces. Pero, pero ahora le pusieron oferta. No tengo nada, no tengo nada. Ahora le pusieron oferta. De Nelson Cruz, la última información fue lo del 11 de julio. Yo no, no tengo nada. Exacto. 11 de julio. Sí, exacto. No, él fue a principio de mes. Exacto. El día 4, más o menos. Pero la última, la más reciente información. Yo creo que se le han acercado ciertos equipos, pero como había expresado anteriormente, no creo que sea una decisión como que, ah, me quieren los Cubs, yo voy para allá. Me quiere tal equipo, yo voy para allá. Sino que entiendo que Nelson Cruz estaría sopesando cuál sería su rol en el equipo, en su futuro equipo en las Grandes Ligas. Pero yo siento como que la mentalidad de Nelson es el tipo de gente que, que si ahorita no lo contratan. Él no va a embromar mucho, no. no va a embromar mucho, no. No, por eso digo. Como Edwin. No, Edwin Encarnación fue así. Exacto. Edwin no. Edwin supo decir babay. No, Edwin dijo, pero no me llamaron. Edwin se sorprendió porque yo estaba en una conversación, en una actividad que él estaba conversando con Moisés, creo que con David, en ese momento. Y yo, mira, a mí no me llamaron ni nada. Como que él se sorprendió, nadie. Y yo, no, yo me voy para mi casa. Yo no me voy para la Liga Menor a nadie. Y se fue, y se fue para su casa. Muy bien. Me entiendes. Se fue. Edwin. Por eso es que te digo, o sea, es que el tiempo como que te invita a tú reflexionar esto que estoy diciendo. O sea, no te ofrezco en julio, pero sí en agosto. ¿Tiene sentido? Exacto. No, 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 ¿Tiene sentido? No, no, no. Y ahí lo único que me llega a la mente sería un equipo con muchos jóvenes, con aspiraciones de postemporada, y que necesiten a ese Nelson Cruz. O sea, necesiten la sabiduría de ese, de ese señor mayor. Pero el tiempo pasa y ya son cuatro meses de temporada, ¿no? Sí, cuatro meses de temporada, calladito. Tomar nuevamente la forma de juego en un momento tan crucial. Él está trabajando, pero evidentemente eso no es lo mismo. No, no, no. No es igual, pero él está trabajando. Yo lo que, como yo lo veo, es como yo, lo, lo dije, yo lo veo él no teniendo, dice, dice el camionero que Tenchi había dicho que los doyers, que esto, pero yo no, yo no he leído nada en inglés, vamos a decirlo así. Y mi temor, o sea, lo que yo pongo en el tapete es el tiempo, ok, hubo un rumor, pero ¿qué pasó con ese rumor? Exacto, no se dio. No, no, no. O sea, no se ha dado. Y él ya tiene un mes prácticamente que ve desempleado. Y en caso de, o sea, sigo pensando lo mismo, o sea, sería un rol, de mentor y un bateador emergente. Sí, claro, claro, sin dudas, sin duda alguna. O sea, sería un bateador emergente quizás deluxe, uno que tú lo tengas ahí para el séptimo, octavo episodio y que te mentoree, te mentoree esos jóvenes, ¿no, Máximo? Pero, yo te voy a decir una cosa. Yo he hablado poco con él, pero no, él no es el tipo. No, 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 pero ni siquiera, pero es que ni siquiera por el dinero. No, 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 porque él tiene su familia, tiene su casa, él va a estar sentado limpiando bancos. Bueno, eso depende. No, hombre, se queda tranquilo en la bajoda, cogiendo frenos. Si hay un buen dinero, hay un dinero aceptable. Buen dinero no va a haber, pero un dinero decente, aceptable ahí. Y sobre todo por dos meses, dos meses y medio. Yo creo que él, si no tiene ofertas, lo vamos a ver en Lidón, algo que ya él ha dicho en reiteradas ocasiones. De hecho, hablando de Lidón, hoy sale en la prensa que tanto el Estadio Cibao como el Julián Javier van a tener luces LED y que van a reparar el Tetelo Vargas y quiere que también va a tener luces LED. No. Si le van a meter mano. No, parece que le van a poner también una valla para que no se la latina. Ey, de eso. De eso. Parece que no se escucharon de la presidencia. Qué duro son, qué duro son. No, pero ¿y quién te dijo que le van a poner eso? Yo, yo le voy a poner eso. El monstruo verde en la Casa de los Verdes. Mira ya, qué duro. Eso es parte de los... Inicio de temporada. Se espera que todo esté listo para el inicio de la temporada. Que ya estamos aquí. Estamos en agosto, septiembre, octubre, señores, dos mesesitos. Ya viene el draft por ahí en segundo miércoles. Dos mesesitos. Hablando del Lidón, el asunto del snow, del snowball que se va a jugar allá. ¿Seguro, no seguro, probabilidades, porcentajes? Eso está caminando y está caminando bien, te voy a decir. Sí. Y ya no voy a decir más nada. Ahora, yo no sé me pregunto. Eliezer, borra eso. Ahora. David es malo, David me pregunta por eso. Porque vio que yo le creía a Eliezer, oye, David, tú eres malo, David, tú no eres bueno. No, 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 pero es pensando en las probabilidades. No, eso aparentemente va caminando bien. Va caminando bien y ya con eso te lo digo. Yo lo que me pregunto. Y va a ser un, una tripleta. ¿Cómo? ¿Una serie de tres partidos? Yo dije, cállate la boca. Mira, mira, pero, sí, pero, pero que tenga mucho cuidado porque hay uno viejo que cuando ese frío le dé ay, 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 tú sabes que, bueno, en el caso de, debo decirlo, porque lo hizo de, de dominio público, Bonifacio no ha expresado mucho agrado con relación a la noticia porque él dijo, o sea, de manera sarcástica publicó de que el roster de los que van a jugar en, en el City Field y publicó el roster de aquellos, de los menores, de los, de los, de esos muchachos, o sea, él dice, pero ¿y quién es que van a jugar? Yo no voy para allá, en poca palabra, o es que no lo dejan entrar para allá. ¿Cómo así? ¿Por qué no lo dejan entrar y él vive allá? No, pero una cosa es que viva. Pero él vive allá, lo digo y lo expreso, repito, porque él lo hizo en sus redes sociales, o sea, como que, Bonifacio es un rebelde, calladito, ¿eh? Bonifacio es un rebelde, calladito, yo no sé de eso, yo no sé de eso, calladito, calladito, un sindicalista, calladito, yo no sé de eso, no, porque eso tiene tinte, eso tiene tinte, eh, federativo, vamos a decirlo así, de sindicalismo, Sí, que él no está allá, tú sabes lo que hay y tengo que explicarte que es lo que hay. Con tu marido, papá. Claro, güey. No, güey está, convertí que a él, no, pero él está en su derecho y evidentemente los jugadores son parte del negocio y con los jugadores hay que hablar. Algunas dudas que rodean la noticia es si esos partidos serán válidos para... No, muy bien. Ok, ya, listo. pregunta contestada, los partidos a jugar en el City Field no serán válidos para... Ey, ey, cuidado, ey, cuidado, espérate, tú no has visto una documentación oficial, es que sea esto. Cuidado. Yo creo que yo vi a... a... Creo que vi que yo no hubo a digo la pasada semana que esa era la línea, que eran de exhibición. De exhibición. Pero eso está raro, porque es como un juego de exhibición con calendario. En calendario normal. A parar una temporada para jugar y exhibición. O sea, Boston y... No, pero puede ser uno. Pero es entre caballos. Puede ser uno. Boston y Tampa puede... Van a jugar aquí en entrenamiento. Exacto, es emisión. Pero es... Antes del calendario. Calendario de emisión, exacto, porque es en marzo. San Luis y los cachorros fueron a Londres y no me equivoco, fueron en temporada regular. O sea, debe de haber, pero... O sea, a menos del frío que va a haber, de las condiciones climáticas, porque por ahí en octubre eso es complicado, en octubre. En octubre. No, noviembre. En Nueva York o octubre. Y entonces, no sé, como que... Y los pelotas no saben eso. No, se lo está diciendo eso. Porque aquí se habló en el programa en la mañana de que... Billy Eple le dijo al otro, si tú vas a hacer un movimiento así, los jugadores tienen que saberlo. Los protagonistas. Claro, tienen que saberlo. Eso tú no lo puedes negociar por tu cuenta, tú tienes que hacer eso lo sabe a ellos, porque ellos son parte de ellos y tienen una relación. Eso es lo que estoy... O jugarán con el equipo de la Liga Paralela. De Emilio Bonifacio. No creo que tú no puedes vender eso con la paralela. Por eso. Que hay que contar con los jugadores que son parte. ¿Quién es que lo organiza? ¿Quién es que arma eso? O sea, tú tienes que estar claro. De acuerdo. Y Lidon no sabe eso. Pero vamos a esperar los detalles. Lidon no sabe eso. Vamos a esperar los detalles. Yo lo puedo esperar, pero Lidon no sabe. No sé. Vamos a llamar a Don Vitella. Hay que llamar a él. Claro, yo no sé. Porque eso tiene que venir vertical. Yo dije aquí que eso está caminando bien y que aparentemente y le dije a David ahora que van a ser fuera de calendario. Serán tres partidos. Es duro. Es duro de que tú pagues un ataque del City Field con ese frillazo y veas a Juan Caralampio. Con las posiciones. Y veas a Juan Caralampio que no... Mire, tienen que tener mucho cuidado. Porque allá sí son complicados y exigentes. Es duro de que tú y que pagó una taquilla en el City Field con ese frillazo y veas a Juan Caralampio. Y además el calendario de aquí lo tiene incluido esos tres juegos. Como cualquier día que van a jugar. ¿Cuántos fanáticos es que caben en el Quiqueya? 11.400. ¿Y en el City Field? 40.000. Pero el calendario de aquí tiene esa pausa porque yo vi el calendario de Lidón. Estaba en el calendario de Lidón esa pausa de esos tres juegos. No, para nada. No, no, no. Hay un día libre que se va a utilizar. Hay un día libre. Ok. Hay un día libre si no llueve. Hay un día libre porque se ve una tormenta de nieve un asunto raro. Nos complicamos ahí. Una lluvia de esas de esas que... Se propuso luego... Hay un día... Bueno. Una lluvia de esas. Que sea exitoso. Un día libre del calendario dominicano. Que lo van a utilizar a su favor. Sí, no, no. Pero lo que quiero decir es que si no se puede jugar entonces por la razón que sea se va a jugar. ¿Un solo día? No, no. No es posible. ¿Cómo un día? Aquí el calendario da... Del 1 al 5 hay actividad. El 6 no hay actividad. Eso es noviembre de 2023. Del 7 al 12 hay actividad. Entonces luego del 13 al 15 el 16 es que no tienen actividad. Luego del 17 al 24 básicamente lo que hay siempre por semana. Pero vamos a llamar a Junior y vamos a... a salir de la duda. Pero, pero... No, Junior es un asunto de Estado. ¿El qué es un asunto de Estado? Eso. Es un asunto de la Liga. ¿Pero cómo es un asunto de Estado? ¿Bajan de allá? No, profesor. Pero el presidente... Esa es la misma información que yo recibía. El presidente está involucrado y va a... Y va a tirar la primera bola. Pero independientemente de que esté involucrado el presidente hay instituciones de por medio. Por eso... Al contrario. Pero Junior es una institución. ¿O no? Pero es un comisionado y tiene una oficina. Es un comisionado. Ok, pero hay que aclararse. Es un tinaje de colidón. No, no, no. Él puede ser... No, no, no. Él puede ser... Él puede ser... El delegado de Ron Manfred en el ensanche de la fe. Puesto por Ron Manfred. Y eso no tiene que ver. No, en eso estamos de acuerdo. Hay instituciones. En eso estamos de acuerdo. Y dice ella que son de lidón. Y entonces a mí me choca totalmente que el calendario esté hecho y eso... No, pues tú me dices a mí y nos hablamos con lidón, organizamos con lidón. Eso es lo que tiene que ver. Y que en las cuatro semanas de noviembre... Ahora... En las cuatro semanas de noviembre cada semana lo que tiene es un día libre y se están anunciando tres juegos. Exacto. Ahora, sin lluvia y sin nada. Exacto. Es asunto gubernamental. Tiene que estar lidón, pero tienen que estar los otros equipos de acuerdo. No, eso no es gubernamental. Eso es lidón. No, no, no. O sea, la línea que se está bajando. Supuestamente. Es gubernamental. Pero está bien. Pero entonces... Y los equipos también me imagino que deben estar de acuerdo. Yo te la compro. Ahí sí. Porque ya hay el comisionado, las relaciones, esto que lo tora. En esto... No entiendo. Está como raro. Y ojo, me pueden corregir porque no sé cómo se maneja eso, pero como eso puede... estropear el calendario de todos los equipos. Eso es lo que digo, que si están de acuerdo todos los equipos. Exactamente. Me imagino que sí, ya. Obvio que sí. ¿En qué beneficio es eso a un equipo que no va a jugar? Bueno, yo me imagino que hay un menudeo sabroso. Me imagino que hay un menudeo sabroso. ¿Losotros lo van a explotar? Hay un menudeo sabroso, me imagino. En lo que conseguimos y uno nos va a poner una pausa en esto es Mañana Deportivo. Regresamos con más. La computadora va a pasar acá. Regreso a su espacio Mañana Deportivo está prendido, pero el mío rollo. El pipí. Mira, qué seto. Juan Carlos, sal de ese cuerpo. ¿Qué es lo que tiene los domingos el ambiente? Para el lunes. Aquí lo veí tan buenos los teléfonos, ellos beben también los domingos. Y más este, que era fin de semana de los padres. Ah, pero aquí te etiquetó y de todo, mira, me salió solo, mira, mi timeline, no busqué, mira. Junior Matrillé, Bonifacio, mi timeline. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y fue ahora? ¡Emilio! ¿Qué es eso? Que tú eres nuestro, Emilio. Me lo vas. Emilio. Vea eso, Emilio. Yo soy el pipí. El pipí. ¿Entonces me quieren que hay para allá a buscarlo? No, el pipí. Que no lo dan así. El pega-bló. ¿Tienes que lo tienen? Bien. Yo lo pido. No tiene nombre. Qué lío, ¿En qué parte fue eso, Eliezer? Al final. Eso fue la parte final después que Francina se fue. Que a propósito, a propósito, yo no soy el sistema. Perdón, perdón, perdón. El sistema. No, no, perdón, perdón. Perdón, perdón. No, 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 pero formalmente, pues no se le dimos. Tengo algo que me preocupa. Algo que me preocupa. Dircio anda hoy con la mocha, mola. Pero algo que me preocupa. Hoy. Señores, la dueña de los Lakers, Ah, Gene. Gene Bull, dijo que va a retirar el número de Lebron. Pero me resulta extraño que ella esté diciendo eso ahora, en un momento como tan convulso, hasta familiarmente para la situación de Lebron James, que Lebron quería, ha querido jugar con su hijo, su hijo está estable, gracias a Dios, pero está como, como que hay una pausa. Llegó a su casa, llegó a su casa, y tocando piano. Cuando Lebron te interpuso, me dio pena eso. Exactamente, eso como que, óyeme, oye, por más hater que tú seas de un jugador, el tema familiar es un tema familiar, y eso hay que... No, es que yo no soy hater. No, hay que comprenderlo. Pero yo lo digo para el público en sentido general, pero me resulta extraño que ella haya dado esas declaraciones, pero también, ahora voy yo con el veneo, ¿qué ha hecho Lebron con los Lakers para que tenga que retirar una camiseta? Hay jugadores que han hecho más cosas que Lebron para retirar camisetas. No, pero no con ese protagonismo. ¿Pero qué ha hecho Lebron en los años con los Lakers? ¿Cuál protagonismo? ¿Cuál protagonismo? Él ha puesto su número, y gana un campeonato. Pero si él ha estado... Y con Anthony Davis, imagino que le van a retirar camisetas. Deben, deben, deben darle toca. Entonces... ¿Le sale Anthony Davis? Le sale. Ahora con los Lakers, los relajamos. Exacto. Los Lakers le... Pero imagina, el mercado ya va... El momentum le favorece, porque los Lakers tienen 10 años sin ganar, y ellos lo sacaron de ahí. Cada quien tiene sus parámetros también. Están relajando con eso. Están relajando con eso. Sí, cada quien tiene sus parámetros. para mí lo que es a Pedro y a Juan, si no se lo van a retirar a los dos, no deberían de retirar solo a ninguno. Porque yo te puedo decir que en Miami, LeBron sí se ganó sus camisetas en Miami, por decirlo de esa manera. En Cleveland, LeBron con todo y que duró un poco, también se ganó sus camisetas en Cleveland, pero con los Lakers yo no. Es que puso esa franquicia. Exacto. Para mí, si no se lo retiran a los dos, no deberían de retirar solo a ninguno. Es que... En Miami primero hay que retirarse a la güey. Claro, primero a güey. Y el tato y todo. Claro, güey. Pero es lo que dice Satosky, el parámetro... el parámetro no está como en eso. Por ejemplo, por ejemplo, la de Kevin Garnett. Ah, de los Celtics. De los Celtics. Dime. Ganó un campeonato en 2008 con dos matatales. ¿Y qué más? Sí, claro, con por pija en la cabeza. ¿Y qué más? Ahora, hay que ver cuál es el parámetro de los Lakers para retirar. ¿Cuánto duró Kevin Garnett en Boston Celtics? No duró Dike tanto, ¿no? pero no. No, 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 no duró tanto. Vamos a buscar el dato exacto, pero no fue que duró tanto y tampoco fue el dominio de Minnesota Timberwolves. No, 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 vamos a buscar, vamos a buscar eso. Ya estamos buscando que porque fulano lo hizo mal, este también está justificado. No, no, lo que estamos hablando es del parámetro. Estamos hablando de que cada quien tiene sus parámetros y ellos se lo quieren retirar por un año y un campeonato son sus problemas. Eso, o sea, ahora. Kevin jugó seis años. Sí, pero ese no ha sido el parámetro tradicional de los Lakers. Exacto, ahora sí. Ahora sí. ¿Quién hizo más de Will Chamberlain o de los Lakers? No, 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 o sea, estamos hablando de parámetros. Se lo merece al cien por cien. Ahora, no, 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 porque lo que están, lo que estarían haciendo los Lakers con LeBron es básicamente lo que hizo Boston Celtics. Y eso, y eso se justifica. no lo estoy justificando. Pero usted fue que trajo, pero para qué metía Kevin Garnett en el local. Porque fue un escenario muy similar. No tiene que decirme los Lakers hicieron esto con fulano. Si usted me dice los Lakers le retiraron la familia a fulano. Ahí sí, pero no lo hizo Boston. Se retiró con cinco años, el 13 de Will Chamberlain en los Lakers se retiró solamente con cinco temporadas. Sí, 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 Will Chamberlain. Yo creo que ellos cinco años solamente duraron con los Lakers. Ellos premian mucho. El número de Will Chamberlain en esos cinco años. Ellos premian mucho la trayectoria. No, no, si en base a número vamos, en el caso de LeBron ha acumulado estadísticas. En cuanto a puntos por partido, 17 puntos, 19 rebotes. No bien me lo dijo a mí y mi suegro. Will Chamberlain de promedio con los Lakers, 17 puntos, 19 rebotes. No bien me lo dijo ayer mi suegro. Un campeonato. Juan Bueno. ¿Qué dijo Don Juan? Que todos los fanáticos de LeBron son imposibles. No, pero usted le... Arrancando por el profesor allá y me preguntó que si el Iacel Tabata me dijo que también es de LeBron. No, yo no soy de LeBron, no. Esa es la suerte. Pero que usted le hizo una pregunta. Pero usted le hizo una pregunta y le respondió. Lakers. Un jugador que esté promediando por temporada, menos de 50 juegos por temporada. Está bien. En la decadencia con el equipo. Pero los mismos. Los 19 rebotes son malos, ¿verdad? Los 19 rebotes son malos. Y los casi 30 puntos de LeBron son mucho menos. Entonces, usted lo que tiene que decir es que está de acuerdo con eso. Claro. Porque está claro. Para mí. Me va a venir a mariar a las ojos. Yo estoy de acuerdo con lo que está. Junior Novoa, comisionado nacional de béisbol, con nosotros en Mañana Deportivo. Gracias, Junior, por aceptar la entrevista en Mañana Deportivo. Está Jansen Pujols, David Terrero, Máximo Díaz, Eliezer González y un servidor Satosky Terrero. ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Buenos días, buenos días. Todo bien. Gracias a Dios. Saludos a todos. Bueno, aquí básicamente se armó una lluvia, una tormenta de preguntas en relación con el partido de las Águilas Ibaeñas y los Tigres del ISEI en Nueva York. Jansen, Eliezer, preguntaron sobre la fecha específica. A ver si usted nos puede arrojar algunos detalles en ese sentido. Sí, se está hablando de noviembre. Estamos hablando de noviembre más o menos 9, 10, 11, 12, ese fin de semana. Serían tres partidos en esa serie y es la fecha que se tiene indicada para jugar esos partidos. Tres partidos, no dos como en principio se había dicho. Así es. Junior, buen día. Jansen de este lado, saludo, veterano. Buenos días, buenos días, veterano. Buen día. Nos llama la atención el hecho de que en el calendario que publicó la liga esos juegos no estaban previstos y como que uno ve que los jugadores no están enterados, vemos que esto llegó ahora, la fecha que es con un clima complicado, sabemos lo que es el este de Estados Unidos para noviembre. O sea, cuándo, cuándo, cuándo que se da la idea, cómo que va, es una iniciativa gubernamental, cuál, qué aspectos hay ahí que no sabemos que el comisionado nos pudo ayudar a arrojar luz. Mira, esta serie se estaba trabajando con la liga desde hace bastante tiempo, inclusive se estuvo trabajando para hacerlo en el estadio de los Yankees, pero por razones que surgieron pues no se pudo hacer. Pero sí se tenía tiempo que se estaba trabajando junto a un comité organizador en Nueva York encabezado por nuestro cónsul general, Eligio Jaque, por el doctor Rafael Antigua, el empresario Cabrera y un sinnúmero de personalidades, nuestro congresista también se estuvo hablando con nuestro presidente de la liga, con los equipos, Licea y Águila, y hubo un tiempo en que pues parece que se frizó un poco las conversaciones por inconvenientes que se tenían con los equipos. Ustedes saben que es muy difícil hacer una serie en los Estados Unidos cuando la temporada de Grandes Ligas pues está todavía corriendo. Entonces hubo un tiempo donde las conversaciones pues se frizaron un poco y se retomó el tema de nuevo. Pero tú sabes que nuestra liga es muy organizada y que se mantiene pues siempre trabajando con su calendario y con todo lo que tiene que ver relacionado con el torneo y la liga sí siguió trabajando normal. Entonces pues de nuevo se retomó el tema ya ahora no en el estadio de los Yankees sino en el estadio de los Mets y se ha llegado pues prácticamente a un acuerdo ya están casi todos los detalles amarrados para esto. Obviamente también nuestro señor presidente pues tuvo que ver y formó pues tuvo que ver mucho y fue parte principal para que para que para que esta serie pues pueda pueda darse junto con el presidente de la liga que ha hecho un trabajo formidable. Junior Eliezer González buenos días. La comisión que organizaba esto contemplaba que fuera un juego de exhibición o Lidón entendiendo que no quiere interrumpir su calendario es que pide que sea de exhibición. No en todo momento todo el mundo pues lo que se estaba tratando lo que yo tengo entendido que siempre se trató de que fueran juegos oficiales eso siempre se ha hecho todavía pues existe cierta posibilidad aunque mínima pero se está trabajando lo importante es que se ha llegado al acuerdo para hacer la serie que creo que va a ser algo histórico poderla llevar sabemos que en noviembre es un pudiera ser que sea un clima verdad un poquito frío pero este ustedes saben verdad como les decía que hacerlo a lo mejor antes era un poquito difícil por el asunto de que también tú no sabes si esos equipos cuando se comenzaron esas negociaciones iban a estar envueltos en unos playoff o en una serie mundial que lo importante que fuera en nueva york entonces este también por eso tú no puedes poner fechas muy antes porque no se sabe lo que puede lo que puede pasar pero como digo vuelvo este como vuelvo a decir aquí lo importante es que esa serie se vaya a hacer y ojalá pues vamos a ver cómo cómo termina para las próximas semanas si se van a hacer oficial o es una serie de juegos de decisión bueno a este ritmo como está nueva york en septiembre va a estar cerrado nueva york en la grande liga con los jackie con los metros mira junior yo sé que es muy temprano pero es bueno siempre como tratar de arrojar luz en ese sentido en las reuniones surgió un estimado de cuánto pudiese costar un ticket para ver a las águilas y a los tigres del licey en nueva york el ticket más barato el ticket más alto si surgió algún estimado sé que es muy temprano mira de verdad que no creo que que si el empresario Cabrera pues tiene más o menos idea de pero entre las reuniones que tuvimos nosotros no nunca ya se hablaban sobre detalles de roster de la cantidad de personas de jugadores de los hoteles de un sinnúmero de cosas y de facilidades para los mismos fanáticos y y los jugadores que 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 no hicimos nosotros esos cálculos ni el estimado Junior David Terrero dos preguntas rapidito la primera es bueno un jugador importante específicamente de los tigres del licey ha expresado disgusto con esta medida si se quiere como van las negociaciones o las verdad las conversaciones con la federación de peloteros para que no se pierda verdad de esa vistosidad con los jugadores estrellas y demás y segundo cómo afectaría el calendario de los demás equipos de la liga bueno mira con la última pregunta comenzando con la última pregunta yo creo que ya todos los equipos están se lea se ha se ha conversado sobre esto todo el mundo todos los equipos están positivos están de acuerdo con que se hagan pequeños cambios porque esto sería algo histórico hoy el licey águila pero mañana pudieran ser cualquiera de los otros equipos tratar de conquistar ese mercado que es Nueva York para la liga es importante aunque todos sabemos verdad que todos los dominicanos pues tienen sus tienen sus equipos favoritos y y una cantidad y millones de dominicanos como nosotros tenemos en Nueva York es importante que que la liga pues pueda también tener ese mercado dentro de y como dije este año serán estos dos equipos pero en los próximos años pues pueden ser diferentes equipos yo creo que obviamente la federación estará envuelta esto recuérdense que apenas hace unos días que se ha llegado al acuerdo para que los equipos y el comité y todo lo que se está trabajando y la federación va va a va a estar envuelta tendrá su participación tendrá su protagonismo como debe de ser y y yo creo que los que los que los jugadores pues deberán de estar contentos ya que vuelvo y digo esto sería algo histórico ir a jugar de la liga a los estadios de grandes ligas con los uniformes tuyos locales hoy de las águilas de liceo pues yo creo que yo creo que es algo positivo histórico y que será exitoso para todo el mundo bien excelente ninguna otra pregunta compañeros no 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 junior mencionó que el presidente estaba interesado en que esto se diera verdad el por lo que veo hay un alto interés del presidente en que se dé esta serie en Nueva York fue fue bueno este opinión principal verdad para que se dé pues estaba muy desacuerdo yo creo yo creo que todo el mundo yo creo que que si nos ponemos a pensar pues de verdad yo creo que todos quisiéramos ir a ver esa serie es como es como es como un clásico mundial que se va a celebrar en Nueva York no pero veteranos estamos todos positivos perdón eso está bien que el presidente esté ahí con esa idea y la apoyara eso está excelente como va a apoyar el tema de las luces en los estadios está excelente exactamente así es así es creo que nuestro presidente de la Día también ha dado unas declaraciones de lo que el presidente durante esa reunión también apoyó el tema de luces el tema de remodelación de algunos de los estadios yo creo que nosotros de verdad el apoyo que hemos recibido del presidente Abinader ha sido ha sido único en cuanto a lo que tiene que ver con los estadios con la participación recuérdense de lo que de por qué tuvimos nosotros béisbol durante la pandemia cómo fue con un apoyo total y el presidente pues se ha mantenido ha seguido dio el apoyo para las series del Caribe con las luces nuevas la remodelación que se le hizo al estadio Quisqueya estamos trabajando en Puerto Plata con la remodelación del estadio completo para la posibilidad de una expansión en Puerto Plata ahora vendrán los arreglos en el estadio de Telo Valla en Santiago San Francisco de Macorís el presidente está dando apoyo full a todo lo que tiene que ver con el béisbol Junior muchas gracias en nombre de todo el equipo de Mañana Deportiva un honor tenerte aquí gracias gracias a ustedes Junior Roboa comisionado nacional de béisbol en Mañana Deportiva dando noticias interesantes no serán dos sino tres partidos a un presidente no se le dice que no tres partidos y ahí está Junior dijo lo que yo les dije a ustedes creo que fue fuera de récord en el aire eso apenas está comenzando los jugadores no pueden pensar que tienen que saber eso el mismo día no 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 pero debieron saberlo o sea debió hacerse al contrario debió hacerse no ellos sabían que se estaban en negociación está bien la oficialización es lo que te quiero decir pero de la forma en que tú lo haces es como hace Grandes Ligas Grandes Ligas en 2023 dice que en el 2024 se va a jugar en República Dominicana tú en julio cuando la liga ¿cómo tiró la liga en el calendario? hace dos meses entonces tú ahí mismo tú en el calendario tú dices para noviembre por eso es lo que te estoy diciendo eso fue una iniciativa a vapor no porque eso es lo que están dejando el presidente dijo hagan eso y lo está resolviendo nosotros hablamos allí nosotros hablamos allá ¿no se recuerdan? porque tiramos a nieve en la cabina en pandemia allá hace rato que ellos están tirando tirando esas patadas ahora ese tema tiene que tener 20 años ahora cuando eso ya se convierte en una realidad el pasado miércoles con la visita al presidente Abinavé es el pasado miércoles ¿el qué? lo de de donde surge todo ah los juegos el pasado miércoles ya primero era una bola de humo pero claro fue un proyecto fue un proyecto que se para de que yo nací siempre pero es que es que ese es un Jansen lo que te quiero decir que no es un proyecto que sale de la liga no está claro que no es de allá para acá y el presidente le dio la bendición tú tienes que disponer tú me entiendes entonces ya el presidente el presidente dijo resuelvan eso y yo no le voy a decir que no es mala la iniciativa no es mala eso le hace bien a la liga porque así como dijo a mí lo que me disgusta es que sea a vapor pero al vapor ¿cómo? a vapor porque la liga no lo contemplaba pero de que buena para mí me parece buena tengo mi temita con el clima no es que eso estaba hace dos años el IEC y no era concreto lo que dice Junior que el Yankee Stadium era el primer sí pero cuando se está sonando hace dos años pero en el calendario no lo contemplaron pero es que no estaba el IEC porque eso no es algo de la liga comprende pero que no se está hablando de la liga pero cuando él habla del calendario está hablando de la liga sí pero yo también estoy de acuerdo con el IEC eso es como como que se llaman los empresarios es lo mismo pero yo estoy de acuerdo con el IEC le agregaron un baile que no estaba yo estoy de acuerdo con el IEC de que antes lo que debió hacerse fue aquí viene el calendario del IEC y ahí está incluida déjenme esos tres días abiertos ¿qué va a haber aquí? le decimos después pero se hizo después pero es una culpa del IEC está claro ahora quien lo organizó fue ahora entonces sí fue una orden de último momento pudiéramos decir una petición profesor una petición siempre que usted cuando con Lebron lo maquilla ahora quiere venir a tirar la carrera yo no estoy maquillando yo no estoy maquillando una orden oh pero si hay que si hay que pelón 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 del señor presidente de la república Luis eso no es tan fácil cuidado aquí no borramos cuidado no no había un tranque había un tranque y el presidente lo resolvió claro claro si lo resolvió si lo resolvió vamos arriba quien tiene potestad para decirle al equipo resuelvan eso y los equipos le van a decir no presidente nunca aquí se jugó pelota en el 20 por la presidencia y se juega pelota por la presidencia eso no había forma de ponerlo en el calendario ninguna forma ustedes me excusan puede que suene desorganizado y todo pero no había ninguna forma porque eso es un experimento que está desde hace años y no ha habido nunca hubo como un tema concreto eso es lo mismo que tú te recuerdas la serie del caribe a mí lo que me llama Abel Martínez la serie del caribe en Santiago que yo pedí pero la liga nunca recibió ninguna petición de nada en los medios ahora si estaban ellos en los medios en Chercha ya me inyectaron ya Puerto Plata inyectado ahí pero eso eso tampoco eso es tan fácil ingeniero ingeniero pueden pasar 10 años y todavía estamos hablando eso no es tan fácil recuerda que Giron López tiene un cargo político claro sí, sí, yo sé cargos políticos ¿cuándo? hay mucha influencia de Puerto Plata pero eso no es tan fácil pero hay mucha influencia de Puerto Plata en el gobierno el ministro Paliza tiene esa intención y mucha gente buena pero eso no es tan fácil como dijo Satoki Viterio ha dicho varias veces que no puede ser uno y eso ya es llevar un socio a la liga ese otro nivel y ese socio tiene que sumar no restar vamos a quedarnos en la serie aquí ahora solamente quiero decir que fue una bendición presidencial a mí me parece buena muy buena a mí me parece buena lo que me llama la preocupación es la rapidez pero me parece bueno pero ya ya va ya porque ya vayas tenemos hablando mañana deportiva desde Nueva York claro claro y usted va a estar al lado del ISEE no 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 no